Don Ramone, ¿es verdad que ha muerto un pariente suyo? Ah, sí, 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 pero era un pariente muy lejano, un tío muy lejano. Ah, sí, sí, sí. No sabe cómo lo siento. No, no se preocupe, le digo que era un pariente muy lejano. Ay, sí, don Ramón, le hago compañía en su dolor, créame. Muchas gracias. Créame, lo siento muchísimo. Muchas gracias. ¿Me pareció que lloró la chilindrina? Bueno, y claro, ¿cómo no va a llorar? Sabiendo que ha muerto un pariente. No, pero no creo que llore por eso. No le estoy diciendo que era un pariente muy lejano. Es más, la chilindrina ni siquiera lo conoció. Bueno, pero es que ella llora porque sabe el dolor que lo embarga. No, doña Clotilde, a mí nada más me embargan mis acreedores. Resignación. Sí, sí, sí. Sí, don Ramón, mucha, mucha resignación. Eso es lo que yo le digo a usted, doña Clotilde. ¿Por qué no se resigna usted a que yo no? Ay, perdóneme, don Ramón, pero es que estoy conmovida. Pero no conmigo. No, don Ramón, quiero decir que... que estoy apenada. Ah, ah, ah. No se apure, no se apure, yo digo... No somos nada. Y usted menos. ¿Cómo? No, digo, digo, tonterías, tonterías, tonterías. Ay, pero no se preocupe usted, don Ramón, no se preocupe. Ya sabe que cuenta con una amiga. Si viera que cuento con varias. Oígame, don Ramón, ¿y el difunto qué? No, no le has dejado nada de herencia. Ah, no, sí, ¿cómo no? Mire, me dejó este, este, ¿cómo dicen? Chaqueto, chaqueta o no sé. Pero no quiero que se lo diga a usted a nadie, doña Clotilde. Porque resulta que hoy en la mañana le dije a la chilindrina que me iba a comprar ropa nueva. Y entonces voy a procurar que de esto, pues, me hagan un trajecito más o menos normal, ¿me entiende? Pero... Ah, sí, sí, no, 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 no se preocupe, don Ramón. Mi boca es un sepulcro. Con razón a veces le huele a muerto, por... ¡Grocero! No, perdóneme. ¡Grocero! Pero algún día hay que verlo de rodillas ante mí. ¿De rodillas ante ella? Yo se lo dije muchas veces a mi papá. No te juntes con la bruja del 71 porque te va a dar toluache. Y ya ves. Sí. Es lo malo de las brujas, que saben embrujar. Sí, se agarran a sus tarugos. ¿Qué, chavo? Pues, oye, ¿y te dijo tu papá cuándo se van a casar? ¿Papá se va a casar con la bruja del 71? ¿Cómo no? ¿Qué? 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 Yo me voy a... Ay, ya sé. ¿Por qué no te vas de la casa de mi tía Florinda? Con la vieja chancluda no, gracias. Prefiero a la bruja. ¿Tú que vuelves a decir eso y te pego, eh? No, Hopis. ¿Ves cómo está la chulindrina y todavía encima de eso le quieres pegar? Bueno, pues, que no le ande diciendo esas cosas. ¿A quién? Pues, a la vieja chancluda que no estás oyendo. ¡Tú tienes la culpa! Ahora sí vas a ver. Ay, ay, ay. ¿Qué tal, eh? Pero te voy a acusar. Y me alegro mucho de que tu papá se vaya a casar con la bruja de... Con la señorita del 71. Espera, Popis, espera. Oye, ¿qué dijiste? Que ya se supo que usted se va a casar con don Ramón. ¿Yo? Sí. Y permítame felicitarla, doña Clotilde. Deseo que los dos... Te envié dinero. ¿Qué pasó? ¡Ya, hombre! Bueno, ¿pero qué hicieron ahora? ¿Qué pasó, doña Clotilde? Por favor, alivíase, alivíase. Creo que se desmayó su novia. ¿Se desmayó mi qué? Su novia. ¿Cuál novia? Pues la bruja del 71. Mira, yo no. Mira, Chavo. Tú y yo no nos llevamos de... Martín. Pasa, pasa, pasa. Doña Clotilde, por favor. Doña Clotilde, doña Clotilde. Eh, eh, ven acá, Chavo. No, no, papá. No le hagas nada al Chavo. Él no tiene la culpa de que a ti te hayan dado chupamito. ¿Qué estás diciendo? Y lo peor de todo es que en lugar de tener medios hermanos, voy a tener medios duendes. Bueno, oiga, doña Clotilde. ¿Usted me puede explicar todo este lío? ¿Qué pasa? Papuchi. No, 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 espérame. No, 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 espéame. No, espérame. No me grita, por favor. No me grita, por favor. Ay, hagané que yo. Espérate, hijita, por favor. Ramón. ¿Cuál esposa de don Ramón? No, no me grita. No, quiero un grita. Por favor, doña Clotilde, esto es de él. Ay, qué felicidad. Sí, a vos, cabrón. ah 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 Yo, Ramón, te pido a ti por esposa, Clotilde, y prometo amarte hasta que la muerte nos separe. Yo, Clotilde, acepto ser tu esposa, Ramón, y prometo amarte hasta que la muerte nos separe. No, no. No, no. A este niño, ¿qué le pasa? Le dije que algún día lo vería de rodillas ante mí.